Gracias, señor presidente. Señorías, ¿por dónde empezar? Bueno, esto es una ley que, la verdad, que es un calco. Yo no sé cómo estarán los señores ciudadanos, pero deben tener un mosqueo importante, porque es la misma que presentaron ellos. Las medidas son las mismas. En el fondo es una ley Colón, ¿no? Es una ley de aquellos que entienden que ha llegado el momento de la criminalización de la pobreza, que es el momento de responder ante una situación como la que tenemos en nuestro país, donde hay más de 80.000 familias. Se calcula que en torno a 270.000 personas que están viviendo en situación de precario y, al mismo tiempo, que no tienen recursos económicos, como resultado de la crisis anterior. Y, además, nos dicen que esto es en defensa de la propiedad privada. Que la cosa, la verdad, tiene mucha miga, ¿no? Y tiene mucha miga porque, claro, para que esto se pueda decir, hace falta la memoria del pez. Hace falta la memoria del pez. Y digo la memoria del pez porque en este país, desde 2008, se han ejecutado centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales, declarados por el Tribunal de Justicia Europeo ilegales, viviendas que fueron puestas en manos de las entidades financieras y que han acabado a precio de saldo en manos de fondos buitre. Pero en eso no les importa. Eso no es algo que a ustedes les importe. ¿Cuál es el origen, la causa, el problema de que nos encontremos ante una situación tan grave como la que tenemos de infravivienda? Porque hablemos con propiedad. Nos referimos a una situación de infravivienda. ¿Esto es la primera vez que ha pasado en nuestro país? No, no es la primera vez. No es la primera vez. Los procesos de concentración urbana en España tuvieron como resultado la generación de miles de infraviviendas en los entornos urbanos de nuestro país, construidos sobre terrenos de forma ilegal por personas que durante el día construían sus casas con cuatro paredes y si conseguían cubrir aguas se podían quedar dentro y si no conseguían cubrir aguas les tiraban las casas. Así se construyó el barrio de Usera, así se construyó el de Orcasitas en concreto, así se construyó el barrio del Pozo del Tío Raimundo y tantos otros barrios en las conurbaciones de nuestras ciudades durante esos años. Y cuando llegó la democracia, cuando llegó la democracia, no se planteó utilizar las excavadoras y realizar un movimiento de miles de personas utilizando la violencia del Estado, no. Se miró desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Y qué se hizo? Se hicieron planes de inserción social, evaluación del impacto, participación vecinal en esos planes, abordar la situación de la exclusión social desde un punto de vista social buscando alternativas. Y eso tuvo como resultado, inclusive, los diseños de barrios nuevos en los cuales los vecinos incluso llegaron a participar del diseño de sus propias calles y de sus propios barrios. Pero no estamos en ese momento. Decía un escritor hace tiempo algo que yo les aplicaría a ustedes. Ustedes no están contra la pobreza, ustedes están contra los pobres. Y cuando lo digo, pues es que hemos oído hace un momento que acaban de introducir el delito de usurpación en el Código Penal. Bueno, de verdad, a veces yo creo que la Cámara merece un respeto. Merece un respeto. Porque esto se introdujo en el año 95 en el Código Penal español. Es cierto que no forma parte de nuestra tradición jurídica. Nuestra tradición jurídica era un ilícito civil y el propietario, si quería recuperarlo, iba a un procedimiento civil y el juez le restauraba la posesión. Y listo, y listo. Y eso ha sido así prácticamente desde los romanos. Porque, de hecho, para poder encontrar un antecedente a la tipificación del año 95 nos tenemos que ir a la dictadura de Primo de Rivera. Ni durante todo el franquismo esto estuvo tipificado. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que… El problema fundamental es la vivienda abandonada. Pero de eso no vamos a hablar. ¿Para qué vamos a hablar de la vivienda abandonada? ¿Para qué vamos a hablar de los edificios que tienen los fondos buitre vacíos y que se están cayendo a pedazos y que amenazan la convivencia en las ciudades? ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué vamos a hablar de un delito tipificado en el Código Penal que se llama detraer del mercado bienes de primera necesidad para alterar artificialmente el precio de las cosas? ¿Por qué vamos a hablar de eso? Si a ese tipo lo ejecutan gente poderosa, de eso no vamos a hablar porque no nos interesa. Y, además, desde la hipocresía más absoluta, porque, claro, nos dicen que lo que hay que hacer es vivienda social, que ellos lo que plantean en este caso es aplicar el Código Penal, pero aquí hay que hacer vivienda social, y nos lo dicen los que, en medio de la mayor crisis económica y social que se ha vivido hasta ahora, la que viene, veremos a ver, vendieron 5.000 viviendas sociales en la Comunidad de Madrid, 3.000 la comunidad y 2.000 el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo, por cierto, ya les ha dicho que tienen que ejecutar la sentencia, ¿eh? O sea, que ya que no se aquietaban a cumplirla de motu propio, ya hay autodejecución, que tienen que recuperarlas, que son viviendas sociales y que son necesarias para la población. Así que, cumplan la sentencia y den ejemplo de que respetan los derechos sociales de nuestro pueblo. Y resulta insultante ver el texto, ¿no? Resulta insultante desde el momento en que se cuestiona incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional referida al domicilio particular intentando reinstaurar principios que fueron expulsados de nuestro ordenamiento jurídico después de que se aprobase la ley corcuera con resolución explícita del Tribunal Constitucional en cuanto a qué se considera domicilio en nuestro ordenamiento jurídico. Y ustedes lo recuperan y lo quieren meter aquí en una ley simplemente porque quieren competir con los tercios del rey. Pues, miren, les va mal competir con los tercios del rey. Dedíquense a otra cosa. Céntrense en mirar a la Unión Europea y en mirar la derecha democrática. La derecha democrática. Que a este país le hace mucha falta una derecha democrática que no hay. Que no hay derecha democrática de ámbito estatal. No existe, desgraciadamente. No la tenemos y esa es una carencia y hace falta para el debate político en este país. Pero para eso es necesario entender que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un consenso. Es un consenso. No se puede decir en un texto que el derecho a la propiedad privada es un derecho, pero que el derecho a la vivienda es un principio rector, porque lo dice la Constitución. Pues, repasen, repasen la Constitución. Artículo 96, sobre los tratados internacionales. Artículo 10, sobre la interpretación de las normas de acuerdo a los derechos humanos. Repasen firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Repasen. Repasen el protocolo facultativo del Comité DES de Naciones Unidas, firmado y ratificado por nuestro país, que reconoce las resoluciones del Comité DES como resoluciones aplicables a nuestro país. Repasen. Porque al hacerlo, al reconocer el sistema internacional de derechos humanos, se acercarán a ser una derecha democrática. Y se lo digo con mucho pesar. Y se lo digo con mucho pesar. Se lo digo con mucho pesar porque en estos momentos tan aciagos y tan difíciles que vamos a vivir, que vamos a vivir y que estamos viviendo ahora, es necesario establecer el parteaguas de quien está de acuerdo con el cumplimiento íntegro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los protocolos que lo desarrollan y aquellos que trabajan por socavarlos. Y ustedes, desgraciadamente, con este texto se están poniendo del lado de aquellos que pretenden socavar nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Porque, fíjense, fíjense, resulta que, como les comentaba, nosotros hemos firmado y ratificado el protocolo facultativo. Hemos reconocido al Comité DES como un órgano que informa nuestro ordenamiento jurídico con sus resoluciones y en esta Cámara lo discutimos en varias legislaturas anteriores. De hecho, aprobamos una resolución para que se reconociesen esas resoluciones. Bien, pues yo les recomiendo la comunicación 126637-2018. Se lo recomiendo. El punto 17, recomendaciones generales, entre las cuales se habla de las garantías de no repetición en una resolución concreta contra el Reino de España por el incumplimiento del derecho a la vivienda. Porque el derecho a la vivienda está en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho, no solo como un principio rector. Al firmar y ratificar el protocolo facultativo, lo reconocimos como un derecho y entró en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho que, evidentemente, tenemos la obligación, el conjunto de las fuerzas políticas que integramos el legislativo, de hacerlo concretar y de concretar estas resoluciones. Pues les dice que en estas garantías de no repetición de la vulneración de un derecho, plantea desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas en sus viviendas, incorporando que las autoridades judiciales lleven a cabo un examen de proporcionalidad entre el fin perseguido de la medida y las consecuencias sobre las personas desalojadas, así como la compatibilidad de esta medida con el pacto. En todos los casos, incluidos aquellos de ocupación sin título legal. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Y esto lo que nos viene a decir es que la pobreza no se combate con cárceles. La pobreza no se combate con cárceles, sino con políticas sociales. Que es evidente que para hacer políticas sociales hay que sentarle la mano a los privilegiados. Hay que decirle a los grandes fondos que tienen que respetar a nuestro pueblo. Y eso significa limitar el derecho a la propiedad. Y ustedes, cuando hablan del derecho a la propiedad, parece que están en otra época. Parece que están en otra época. Léanse los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Léanse nuestra legislación. Miren, yo les invito, cuando hablan de que no se puede limitar el derecho a la propiedad, que le hagan una llamada a don Jaime Botín. A don Jaime Botín. El señor tenía un cuadro que se había comprado de Picasso. Y decidió que lo iba a vender fuera. Y no podía. ¿Por qué? Porque es patrimonio. Es patrimonio histórico. Y no se lo puede llevar. La propiedad está limitada a su función social. La propiedad está limitada a su función social en un Estado social y democrático de derecho. Eso es verdad. En aquello que plantea el señor Hayek, de que prefiere una dictadura liberal a una democracia, ahí no hay límites. Pero eso es pinochetismo. Y eso está muy lejos de la democracia. Y lo que nos hace falta en un momento como este es reforzar los valores democráticos. Y yo les invito a que lo hagan. Les invito porque es importante que una fuerza como la suya estén del lado de los derechos humanos. Que abandonen la tentativa reaccionaria por competir con aquellos que quieren resucitar la dictadura en nuestro país con la disolución de partidos políticos y con la privación de derechos fundamentales a amplios sectores de nuestra población. Sepárense de ese camino. Y termino. Silencio, por favor. Termino. Dice José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La democracia en un país se pone en solfa desde el momento en el que el Partido Comunista está en el Gobierno. Hoy un rapero entra en la cárcel. Y este fin de semana se manifestaban en defensa de una unidad militar del ejército nazi. Algo que se viene haciendo además desde hace bastante tiempo. Y desgraciadamente en nuestros cuarteles hemos visto como se cantaban himnos de esta unidad militar nazi y solamente eran penados por una falta... Señor Mayoral, tiene que terminar. Termino ya. A esto le llaman normalidad democrática. A esto le llaman normalidad democrática. Desgraciadamente en demasiadas ocasiones la justicia emana del pueblo pero se manipula en nombre del rey. Gracias. Gracias.